Yan Yaman anuncia una gira europea. ¿Qué es? Yan Yaman está en Lisboa y anuncia que esta será la primera parada de una nueva gira para recaudar fondos con fines benéficos. Aquí están los detalles. Yan Yaman está en Lisboa y mientras recorre la capital europea descubriendo sus bellezas, anunció que esta será la primera parada de una gira europea. El actor turco, de hecho, quiere seguir recaudando fondos para su organización benéfica reuniéndose con los fans que lo adoran y aprecian su compromiso. Así comentó en las redes sociales. Yan Yaman en Lisboa. La primera parada del recorrido, los detalles en los últimos días, tras concluir el rodaje de la segunda temporada de Viola como Il Mare y celebrar la noche vieja con sus amigos más cercanos. Yan Yaman abandonó Italia y voló a Lisboa. La suya no es precisamente una escapada de placer, aunque la estrella turca no ha ocultado que aprovecha la oportunidad para descubrir las bellezas de esta característica capital europea. Yan Yaman se marchó para continuar con su misión de recaudar fondos para su asociación John Yan Yaman for Children. A través de eventos que le permitan conocer de primera mano a sus fans, Yan no ocultó que también quedó, gratamente, sorprendido por el cariño de los fans portugueses, que conocen muy bien su serie de televisión y lo aprecian como actor y como persona. Y al hacerlo, anuncio que Lisboa será la primera parada en su gira europea. Estoy orgulloso de poder ampliar nuestra gira benéfica a una dimensión internacional después de Italia. La primera parada fue Lisboa. Portugal también es bueno saber que mis series de televisión son cada vez más populares últimamente. Siempre he querido visitar Portugal, por suerte. Esto se hace realidad con una agradable escena de bienvenida. En un lugar tan elegante y al día siguiente con una reconfortante visita al hospital para entregar algunos regalos a los niños. El compromiso de John es absolutamente recompensado, ya que el actor dedica su precioso y generoso tiempo libre a los pequeños pacientes de los departamentos de pediatría. Pero los admiradores se preguntan. ¿Este compromiso provocará un nuevo retraso en el inicio del rodaje de Sandokant? En realidad, el misterio fue revelado por el propio actor, quien admitió que tuvo que adelgazar y hacer mucho trabajo físico para poder ponerse en la piel del legendario tigre de Malasia. Así que el rodaje comenzará tan pronto como se lo logre el resultado.